El diverso y sus tradiciones han cobrado fuerza en el Centro de Arte Contemporáneo Dados de Salamanca, con obras de la joven creadora berciana Ainoa Riesco, quien ha ahondado en las raíces de la tierra que le vio nacer, pero también en costumbres de Salamanca donde se formó, o de Zamora y de otros territorios del oeste peninsular, tal y como ha destacado la comisaria de la exposición, Laura Jiménez. Estamos hablando de tradiciones que podemos remontar hasta un punto casi ancestral, una tradición muy longeva. La propuesta lleva por título Una vuelta al sol y recoge sobre todo grabados, sin olvidarse de otras técnicas, ha explicado la autora. La mayor parte de las obras están hechas en técnicas de grabado porque es mi oficio y al final es mi investigación también por ese lado. Son escenas que representan las fiestas, escenas familiares, reuniones, porque al final la idea que trasciende un poco a todos estos cuadros es el de la cultura como nexo entre generaciones. Este trabajo ha sido seleccionado en la convocatoria de apoyo a la creación artística contemporánea del Ayuntamiento de Salamanca y estará presente hasta finales de abril en el Dados, según ha detallado el concejal de Cultura Ángel Fernández Silva. Os damos la enhorabuena por ello que hayáis dedicado esta muestra que suscitó lo mejor en el jurado que seleccionó como ganadora esta obra. Una vuelta al sol, la nueva propuesta del Dados, un museo que con esta exposición anima a adentrarse en tradiciones ancestrales desde la joven mirada de Aino Arriesco.